Bien, señores, lo voy a saludar a mi amigo personal, economista y docente de la Universidad, Martín Tetás. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué haces, Mariano, querido? Buen día. Te llamamos por dos cosas. Vamos primero con el aviso al amigo. Gran libro, casualmente, no lo leí todavía, Martín, te voy a ser sincero, pero he hablado con dos personas que lo leyeron. Ah, muy bien. Y que me dijeron que, como había pasado con el anterior, muy claro, muy didáctico en términos de explicar las cosas para que lo entendamos todos los burros que no somos economistas como vos. Felicitaciones por eso. Hoy lo presentaste en la Feria del Libro, ¿no? Efectivamente. Hoy a las 20.30 vamos a estar con Facundo Manes, que es el prologuista del libro, presentándolo ahí en la Feria. El hombre del momento, Facundo Manes. Todo el mundo habla de Facundo Manes. ¿Te diste cuenta? Sí, sí. Fijate si me pueden dar un poquito más de retorno. Dale, ahí le pedimos al operador. Dale, dale. Todo el mundo, digo, habla de Manes. ¿Te diste cuenta eso? Sí, sí, sí. Porque, bueno, primero es una de las mentes más brillantes de la Argentina, ¿no? Tiene en estos momentos el libro más escrito, el que estuvo al tope del ranking durante todos los últimos 12 meses en Argentina, es el libro de Manes. Es, bueno, no solamente la persona que, no sé si es para felicitarlo o no, pero es la persona responsable de que la presidenta esté en su sano juicio. Te hubieras equivocado, le dice más de uno, pero bueno, no importa. Sí, sí. Pero bueno, no, la verdad que es una persona brillante y, bueno, es que está pensando mucho en los problemas del país, en los distintos temas, entonces, por una o por otra razón, sistemáticamente aparece como referencia. Bueno, prometo leerlo el libro, como hice con el otro, pero lo que pasa es que te tengo que preguntar, sin haberlo leído, es un error mío, pero la verdad no he tenido tiempo, que nos resumas un poco, que nos cuentes de qué trata casualmente. Mirá, Mariano, casualmente tiene que ver con el, un poco las neurociencias del azar, ¿no? Había un par de libros dando vueltas que tenían que ver con las cuestiones del azar, con lo notable de las casualidades y de cómo nos pasan cosas por casualidad, cada dos por tres, pero lo que no había era un libro que mezclara eso con las neurociencias. Resulta que el cerebro nuestro no está preparado para ver el azar, no nos damos cuenta, entonces, bueno, salvo para los perdedores, fíjate vos este fenómeno de que cuando te van las cosas bien, crees que fue porque le hiciste bien vos y cuando te van las cosas mal, crees que fue porque tuviste mala suerte, ¿no? Totalmente. Más allá de eso, que muchas veces es inventar el azar donde no existe, la verdad que hay un montón de veces que hay rachas, circunstancias fortuitas. Mirá, por ejemplo, recién estaba escribiendo sobre el cambio de técnico en Estudiantes de la Plata, ¿no? Sí. Pelegrino venía con una racha, una efectividad del 54% en los partidos. Y la verdad que Estudiantes tenía el quinto plantel mejor cotizado del torneo y el séptimo si lo mirás en porcentaje de valor por cada jugador, ¿no? Así que no era, no tiene el mejor equipo que supo tener en otros campeonatos en los cuales tenía claramente el equipo mejor cotizado de campeonato, sobre todo cuando jugaba Verón. Y entonces lo que está pasando es que hay una racha, y como no estamos preparados para ver una racha, cuando viene una racha negativa, los técnicos, digamos, la comisión directiva termina cambiando de técnico, y hay una investigación de unos economistas colombianos que usaron una base de datos del fútbol argentino de los últimos 10 años, que muestra que sistemáticamente fue un error haber echado al técnico en cada una de las... ¿Viste que acá ya llevamos 7, 3, 4 en este torneo? Sí, sí, un par. Cada vez que abre un campeonato en las primeras fechas y no hay conformidad con el desarrollo del equipo en las primeras fechas, bueno, viene la respuesta de echar al técnico. Y después aparecen otros que son tipos más vendehumos, ¿no? Como Caruso Lombardi, por ejemplo, que vienen, agarran el equipo en los últimos 5 partidos y lo levantan un poco. Pero no es que lo levantaron los tipos, el equipo hubiera levantado igual porque no era un equipo de rendimiento promedio tan bajo y bueno, y vuelve algo que se llama en economía la reversión a la media, vuelve a su comportamiento normal, a su comportamiento promedio, ¿no? Entonces, de la misma manera que si vos... Porque vos ¿cuánto medís, Mariano? Creo que 1, 72. 1,72, bueno, ponele que vos tenés, no sé, tenés tres pibes, tu primer hijo mide 1,62, tu segundo pibe mide 1,65, lo más probable es que el tercer pibe vaya por arriba de 1,70, digamos, que vuelva a la media, que vuelva a la normalidad porque vuelve a lo que tiene que ver con tu altura. Ahora, pero pará, pará, en el caso mío, el mío, el más grande, ya es más alto que yo. Que yo hoy tiene 14, boludo. Se pasó, pero estoy seguro que si tenés otro más, capaz que el otro viene un poco más chiquito. Sí, puede ser, puede ser. Entonces, vuelve, justamente, eso es lo que pasa, la reversión a la media. Si vos tenés un equipo para salir, digamos, quinto en el torneo, porque ese es el nivel que tenés, no vas a estar las 30 fechas del torneo en el quinto puesto. Lo que va a pasar es que alguna fecha del torneo te va a ir un poco mejor la pelota, qué sé yo, de culo pegó en el palo y entró, y otras veces va a ser al revés. El referite desfavoreció en una jugada y otro efecto aleatorio o negativo, como por ejemplo seleccionó un jugador, y entonces la pelota no va a entrar y vos en algunas fechas del torneo vas a andar mejor y otras peor. En promedio vas a terminar quinto. Entonces, pero el problema, Mariano, es que no estamos preparados para darnos cuenta de eso, para reconocerle el valor que tiene el azar. Creemos que si le va bien al equipo es porque el técnico está haciendo las cosas bien y los jugadores, y si le va mal es porque todos están haciendo todo mal y hay que cambiarlos. Y eso es como una especie de metáfora, Mariano, de la vida, porque en realidad nosotros vivimos, entre comillas, cambiando el técnico permanentemente, cambiando el curso de nuestras decisiones cuando a veces las cosas no nos van bien, y muchas veces no pensamos que quizás la decisión estuvo bien tomada, quizás estábamos haciendo bien las cosas y simplemente era que no teníamos suerte. Igual había que esperar que cambiara la suerte, simplemente. Lo que pasa es que uno asocia el tema suerte al tema... O sea, no lo asociás a cosas que te pueden pasar en la vida, con suerte, sino más, siempre lo asociás a cuando apostás, a si tu equipo pierde... Bueno, ahí está, justamente porque no hay reconocimiento de que el azar se cuela en todas las cosas, pero en realidad... Esa es lo más interesante de la teoría que estás exhibiendo, que el azar está en casi todas las cosas. Por supuesto. Mirá, vos ayer hablaba con unos amigos y me preguntaban de una... tienen una publicación, una revista para microemprendedores, y me preguntaban por qué... qué es lo que explica el éxito de algunos barcitos y de otros no. ¿Viste que en La Plata, por ejemplo, hay 350.000 bares que se abren por día? Y uno ya sabe que, obviamente, algunos van a sobrevivir, pero la mayoría probablemente no. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay algo en el manual del buen bar que si vos haces todo bien, las cosas te van bien? Y la verdad es que no, la verdad es que hay una cuota de azar fenomenal. Entonces, vos tenés cuatro esquinas de la ciudad de La Plata y son las ocho de la noche y viene, llega gente y no hay nadie en ninguno de los cuatro bares y dicen, che, ¿cuál de los cuatro estará? Bueno, y nos metemos en aquel. Claro, eso es suerte. Se meten cinco tipos en un bar y los otros que vienen atrás ya ven que hay gente en ese bar. Entonces, ahora se meten en ese bar porque ven que hay gente en ese bar. Y se empieza a generar, por el azar inicial, de que de carambolas se metieron en un bar los primeros cinco tipos, después ese bar se llena más que los otros bares que están en la cuadra. Entonces, la verdad que el azar y la casualidad se cuelan muchísimo más de lo que estamos dispuestos a reconocer, Mariano. Y en el deporte debe ser terrible, ¿no? Porque el palo... Bueno, pero el deporte, Mariano, es una metáfora de la vida. Por eso, en general, los deportes nos interesan tanto, nos gustan tanto, porque uno ve que en el deporte uno está de un lado, hay un equipo, hay un objetivo final, hay una estrategia. Y bueno, también está, por supuesto, la cuota del azar. O sea, que el deporte a nosotros nos gusta tanto porque es una especie de metáfora de la vida y entonces, ¿por qué no va a tener azar? Bueno, te puedo... Promesa de que lo leeremos y que después lo comentaremos seguramente y te llamaremos para felicitarte porque te va a ir bien como te fue bien con el otro, querido. Bueno, gracias, Mariano. Escuchame, te tengo que hacer trabajar cinco minutos economista, ¿puede ser? Dale. No, te queríamos llamar porque, viste, una de las noticias de estrella de la semana en materia económica fue el anuncio de Kicillof de los cambios en ganancias. Sí, claro. O del alivio en ganancias. Pero uno lee... Yo he leído mucho esta semana sobre ese tema porque te digo, la verdad, primer día no entendí un joraca, entonces, a medida que se fue aclarando un poco, se publicó la resolución y demás, fui leyendo. Y la verdad que la sensación que tengo es que anunciaron un alivio pero ahora cuando vengan las paritarias y los chicos y los muchachos cobren los sueldos con el aumento, ese alivio entonces no se va a ver tanto. ¿Qué te quedó en claro a vos de toda esta semana de esa información del alivio en ganancias? Mirá, justamente es por el tema de ganancias de las paritarias que finalmente se terminó saliendo de eso de ganancias. Lo que pasaba, venía pasando en las semanas anteriores, es que había una diferencia porque el gobierno insistía en que las paritarias no cerraran por arriba del 30%, de hecho no querían ver el número 3, dijo el Ministro de Trabajo, cierren 29,5, regalen una torta al tipo, pero no, pero que por favor no pase el 30% y los gremios estaban todos negociando entre 32, 33%, incluso con acuerdo a las patronales en muchos casos. Entonces, había unos 3, 4 puntitos de diferencia para cumplir lo que quería el gobierno y lo que hace el gobierno con esta medida bajando un poco, aumentando un poco las deducciones permitidas del impuesto a las ganancias es para hacerlo claro y ponerlo en criollo para la gente que nos está escuchando, una mejora de entre 3 y 5% del salario de bolsillo de los trabajadores que en el 2013 ganaban entre 15.000 y 25.000 pesos. Esa gente que hoy está ganando entre 20 y 30. O sea, la gente que hoy está ganando entre 20 y 30.000 pesos va a tener retroactivo enero, una mejora entre 3 y 5% de su salario de bolsillo. De esa manera, el gobierno lo que dice, bueno, ahora sí pueden cerrar 29, muchachos. Yo les había pedido que cierren putemes menos que 32, yo les pedía que 29, bueno, acá tienen los 3 puntitos que faltaban en la discusión. Esa es la única razón por la cual el gobierno hizo el cambio. O sea, fue para darle los 3, 4 puntos que permitían que las paritarias cerraran en torno del 28, 29. Obviamente, ¿eso qué quiere decir? ¿Que todo el aumento te lo vas a llevar? No, pero con esta reducción que hay te llevas una porción un poquito más grande del aumento de la que te ibas a llevar. ¿Y es mucha gente que está alcanzada en ese universo? ¿Tenés idea o no? Sí, porque son dos terceras partes de los trabajadores que están pagando ganancias. Hoy tenés prácticamente un millón de personas pagando ganancias y los cálculos es que son entre 650 y 700.000 trabajadores que van a recibir este beneficio. Ahora, pero lo que vienen reclamando los gremios que es que suba el mínimo no imponible no se hizo entonces. Se hizo parcialmente, o sea, ese mínimo, en realidad el mínimo no imponible tiene dos o tres componentes, que es estrictamente hablando el mínimo no imponible y las deducciones, ¿no? Claro. Una se llama deducción general, otra se llama deducción por hijo, otra deducción por cónyuge. Finalmente lo que hacen es mover el piso a partir del cual vos empezás a pagar y sí, efectivamente, ese piso se movió. Lo que pasa es que hay la confusión que se genera es porque el decreto del año 2013 que sigue vigente dice que nadie que ganaba en el 2013 menos de 15.000 pesos paga ganancias. Y eso sigue así, o sea, si vos no ganaste no hay nadie que no pagara ganancias ahora y que empieza a pagar. El que no pagaba ganancias porque no había ganado en el 2013 más de 15.000 pesos, ese tipo sigue sin pagar ganancias, eso se mantiene perfectamente igual. Lo que pasa es que si bien estaba a ese nivel, el valor a partir del cual si vos ya ganabas 17.000, vos no pagabas ganancias por los 2.000 de diferencia entre los 15.000 y los 17.000, pagabas por mucho más. Entonces el piso ese, que era el piso a partir del cual empezabas realmente a pagar si ganabas más de 15.000, ese piso se mueve efectivamente. Bien, entiendo. Es un alivio concreto de, ya te digo, entre 3 y 5% para los bolsillos. Bien, además en los años electorales siempre suele haber algunos retoques, ¿no?, sobre estos temas de ganancias y... Sí, sistemáticamente este es un impuesto que se cambia en año, se cambia siempre en año electoral. Fijate que el cambio anterior más fuerte fue el del 2013, que fue un cambio fuertísimo, porque acordate cuando el gobierno dijo de golpe 15.000, todos dijimos, uy, era mucho 15.000 en su momento, ahí el gobierno dio una respuesta bastante importante. Con ese antecedente se esperaba ahora también una respuesta más fuerte y la verdad es que la respuesta no apareció, por eso te digo yo que esta respuesta que es muy pequeña en porcentaje, digamos, 3 a 5% de mejora salarial finalmente, el único objetivo que tiene no es tanto ser una medida de tipo de corte electoralista, porque si no lo hubieran hecho el anuncio en julio, lo que están buscando básicamente es que las paritarias puedan cerrar, que era una cosa que era muy difícil. Entiendo. Martín, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte con la de la feria esta noche. Bueno, gracias querido, un abrazo. Un abrazo.